Con el sabor de mi trompetita Cumbia Con el sabor de mi trompeta El más sabroso Vamos a bailar desde Guajaca Ahí va Cumbia Ritmo Tenga ese sabor Con el sabor de mi trompeta Esa noche ver Oleti Para Malditas del Amor Hoy Dicen Venga ese ritmo con sabor a Miguel El más sabroso El sabor de mi trompetita Como la goza Armando Tiernos y Guarrios Esa noche Armando de los Tiernos y Guarrios La maldita vecindad de la 3 y la 10 Como se la saborea con el Miguel El más sabroso ¡Ahí va! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Miquel! ¡Miquel! ¡Miquel San Oaxaca! ¡Van el Forre, su pequeña Brenda! ¡Van el Forre y su amor Brenda! ¡La pequeña Geraldine! ¡Sabroso! ¡Gingos Grex y Chonacatepec! ¡Y Don Carnitos! ¡Doña Leti! ¡El Bigote es Carly Mario! ¡Galácticos de Galaxia Manzanilla! ¡Yep! 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 ¡Esa noche la aventura! ¡Y todos los pitos locos! ¡La banda que cuando saludo se me hace igual a cola! ¡Pitos Locos! ¡Ay va que sabor! ¡Yep! 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 Toñeras, primos de Callejón. ¡Ay! ¡Ahí va! Para el oso del barrio de los remedios, Sabor Justy. Ladies Forever. Este tema se basa en Los Ángeles, California. Para Everardo Morales. Y Sabor. La señora Jenny. Monidana. Dijas que es sabor para Lassie. Y Sabor el Rambo. De la zona sur. Para Paloma y las divinas del sabor. ¡Ay! El más sabroso. Como la goza el Vigos del señor Zambia. Omi Mojarras José. Sobrinos Salceros. Dijas. Para el Martín El Pinocho. Tres de separable. Inseparables de San Isidro. Para el Mentiras. Y la Tres de separable. Ahí está el banda. La banda que mueve la banda. En toda Manzanilla. El Batman. Y toda BJ de Manzanilla. Sabroso. El más sabroso. Ese piojo y el piojote. Los Juárez Brothers. Con sabor al Miguel. El más sabroso. Ahí está la hermosa Coti. Sabrosos forever. Agro y Zamorinis. Yacer. Para la banda sabrosa de El Salvador. Siempre con el Miguelón. El más sabroso. Esta noche para el Caramelo. El Pituco. El Guillermo. Para el Miguel. El Chiquillo. Y el Güero. Para el Payaso. Tombis Caifales de la Rusia. El más sabroso. Para la banda sabrosa de la bella Rusia. El Pollito. Para el Pollito. El Camal MS. En la bella resurrección. El Ando, el Alex y el Estor. Da cuidado a Ángel y Silvia PTR. En la bella Rusia. ¡Bien! 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 Para el Balón. ¡Billos Locos de la voz! Guates del Sabor. El Gato, el Checho. Para el Dreiker. Todos los Guates del Sabor. El más sabroso. ¡Venga! ¡Otro rollo! Gato, Checho, Pollito. Dreiker. Guates del Sabor. La banda sabrosa. El más sabroso. Esta noche para el Kevin y el Lucas. Como dice para Lucas. El Kevin. Escuadrones de la 13. La hermosa Mari. Para la gente de San Paulito del Monte Tlaxcala. Mi hermosa Mari. El más sabroso. Como dice. Para el Jaffer. Caiguerros del Sabor. Grisia. Echan los saludos, pollito. Para Richard. El pequeño Yeko, chamaco, samurái, Santa Clara, la bella. Malditos dragones. Para Moquiki, Yoshi, Juan. Márgaro. Oye, en la Rusia. El más sabroso. Oye. Hasta mi compadre, Paula Fox. Toda la gente de la Cocota. Dicen. Toda la matrimonía de Aparicio, Eros Rosberg. Atlas Vax, el Sector Rang. Siempre con el increíble. El más sabroso. Samurái, llegaron tus seguidores de San Miguel Canoa. Bota, Samur, Jime. Para el Sombra en la calle, ocho simbodiabólicos. Para la clave del Sabor. Miguel. San Miguel Canoa. Bien, 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 bien. Para los gorgonios de la Miguel Hidalgo. Ese Simpson y su esposa, la sellito golpeadora. Todos los gorgonios. Fela Miguel Hidalgo. El más sabroso. Es otro rollo.